Bueno amigos, aquí viene con otra adivinanza con Mr. Chulo, bien rapidita Bueno, ¿a qué se parece un pedo? ¿Pero tú sabes cuál suena un pedo? Luego suena... Esto es pedo Bueno, ¿a qué se parece un pedo a un celular? ¿Mmm? ¿No sabes? Bueno, que cuando suena, nadie sabe de quién es Ya, bueno, si te gustaron estos videitos de Mr. Chulo de hoy martes No te olvides, entonces Suscríbete para más videitos de Mr. Chulo Que aquí estoy siempre los martes y jueves Que voy a tratar de traerle unos videitos, unos chistes buenos Que estoy buscando por ahí Si tú sabes unos chistes por ahí que quiere que yo lo diga A mi estilo, mándalo Escribe el comentario en la descripción de abajo Y también felicidades a Bitoka En su canal de OTV Network Que ya alcanzó los 30.000 suscriptores ¡Wow! Y aquí creo que llevamos como 1.000 Ahí la llevamos, ahí la llevamos Entonces, amigos, saludenlos Visiten los canales del blog Visiten todos los canales que están relacionados con esta misma cadena Que todos son la misma familia Pero, de todos modos, amigos Espera Creo que voy a checar al doctor Un día de estos Al dentista A ver si me componen estos dientes Y me lo ponen blanco ¿Qué le parece? Blanquito ¿Se se ve mejor? Bueno, de todos modos, amigos Nos vemos pronto Les habla Mr. Chulo Como siempre, les quiero mucho Que, ah, también me voy a traer un videito de inglés Que ya te vas aprendiendo más inglés ¿Se acuerdan de otro videito? Yo hablo en inglés Ya te vas aprendiendo inglés Inglés, papá Para todos ustedes, ¿ok? Y nos vemos pronto Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.